¿Qué es un sistema de gestión de ramas interesante? Bueno, opino que es un sistema de gestión de ramas interesante, pero cuando tienes una metodología de testing muy robusta y que sea muy improbable llevar bugs a producción, porque al estar comitando continuamente en máster o lo revisas en máster antes de sacarlo a producción en un sistema automatizado, o puedes tener problemas. Yo, particularmente, yo trabajo con GitFlow y estamos encantados con esa metodología de trabajo, aunque sé que tiene detractores. Yo, por la experiencia que tengo visto en los grupos con los que trabajo, tienes líneas temporales de commits que pueden ser bastante complejas y, bueno, expliqué varios conceptos que son fundamentalmente el rebase y el squash, de tal forma que puedes simplificar muchísimo esas líneas temporales sin perder información. Creo que son los dos tips más interesantes y, aparte, el reflog para poder recuperar información que está perdida en Git.